¿Qué es la violencia de género para los menores hijos e hijas de mujeres víctimas? Es un tema muy complejo y realmente hay que contar con este asunto porque muchísimas mujeres que acuden a atención a intervención psicológica son madres, entonces los menores hijos e hijas de mujeres víctimas de violencia de género ahora ya son admitidos como son reconocidos por ley también como víctimas de esta violencia. Hasta hace unos pocos años esto no era así y ahora este reconocimiento legal también facilita mucho las cosas a nivel de intervención psicológica. Por ejemplo, antes para hacer la intervención psicológica con los menores en este contexto de violencia de género hacía falta la autorización paterna. Imaginaros, a veces esto era muy difícil de gestionar ahora con este soporte legal ya no es necesaria esta autorización. Esta violencia que es recibida por parte de los menores puede ser psicológica y en ocasiones también física. Son víctimas porque dependen emocionalmente de sus cuidadores y porque la violencia ejercida contra la madre tiene unas consecuencias también sobre su desarrollo. Estamos hablando de, bueno, pues que los modelos de referencia a los que las criaturas necesitan agarrarse, pues son modelos que dañan de forma negativa su desarrollo. Por un lado ven y sufren a una madre maltratada en vez de protectora y también ven y sufren a un padre maltratador en vez de un padre protector. La exposición a la violencia de género tiene repercusiones negativas, muy significativas en el desarrollo emocional, social, cognitivo, académico de estos menores. Y las últimas investigaciones sugieren además que tal exposición puede tener consecuencias a largo plazo y afectar su funcionamiento en la vida adulta. En realidad es algo que no hace falta, que las investigaciones corroboren, pero bueno, es importante tener ese soporte. Yo creo que queda claro que cuando un menor sufre esta situación, esto no puede ser neutro, no puede ser inocuo para su desarrollo. Muchos menores intentan dar poca importancia a la violencia a la que están en estados puestos como modo de protegerse del dolor. Es un mecanismo disociativo muy común. Yo me he encontrado con muchos menores que están en situaciones realmente, que tengo a lo mejor ya previamente la información, que son situaciones muy graves. Con un padre, a lo mejor, extremadamente violento, una situación de maltrato grave, quizás para ellos mismos también. Y hay mejores preguntas, ¿qué tal van las cosas en casa? Y te dicen, ah, bien, bien, todo bien. Entonces, bueno, hay que tener en cuenta que cuando se hace una valoración respecto a la situación de los menores y al daño que pueden estar sufriendo, hay que tener mucha información del entorno y hacer un estudio profundo. Muy pocos hablan de lo que les ocurre, por lo que estaba diciendo, y los sentimientos y pensamientos de los niños, de las niñas, acerca de la experiencia, pueden llegar a ser fragmentados, desorganizados, a veces tienen dificultades para darle un sentido, una explicación a esto que les está ocurriendo, porque, claro, lo que esperas de las figuras parentales es protección. Entonces, todo lo que cortocircuita, lo que rompa con esa expectativa, pues es muy difícil de integrar. En este sentido, también la madre, como decíamos que los menores se disocian, la madre también puede disociarse de la violencia, así que cuando no hay eventos violentos, cuando está la cosa en el ciclo de la violencia en una fase más de meseta, más de calma, la madre puede actuar como si nada mal ocurriera. Y, bueno, pues eso es verdad que también es confuso para los menores. Y, por supuesto, el padre también. A menudo los menores tienden a culparse de los conflictos de los adultos, ¿no? Y esto en el caso de la violencia de género, pues también, curiosamente, a veces, pues piensan que si hay una pelea que sucede en el nivel adulto, aunque ellos no tengan nada que ver, pues a veces piensan que sí, que eso tiene que ver con ellos, que puede ser culpa de ellos, tienden a pensar qué habré dicho, qué habré hecho. Con frecuencia los adultos piensan que la violencia entre ellos no atañe ni afecta a los hijos. Igual se está viendo un episodio de violencia y los críos incluso están ahí y parece como que, bueno, pues que no estuvieran, esa sensación de que no están, de que no se enteran, de que no les está afectando. Bueno, pues tenemos también las alteraciones que suelen sufrir los menores en estas situaciones. Hay una larga lista, yo destacaría sobre todo, quizás porque son los indicios que nos pueden dar a entender que algo está pasando en el entorno escolar. A veces, pues, un menor que empieza a tener conductas disruptivas, antisociales, problemas académicos, a lo mejor un menor que estaba funcionando bien y empieza a pinchar con los estudios. A veces también comportamientos regresivos es otro gran indicador. Una criatura que tenía ya control de esfínteres, igual a los seis años empieza a orinarse en la cama o se le escapa la caca o a veces durante el día, que puede haber encopresis o nerviosos también diurna. Pues eso también es un señal de alarma. Ese tipo de señales hay que escucharlas. Otro síntoma regresivo a veces es que, bueno, empieza a tener una habla como más básica, más primaria, o a tartamudear. Bueno, hay que observar muy atentamente porque, bueno, pues, hay muchos síntomas que nos pueden dar indicación de que algo está ocurriendo y, bueno, aquí al final he puesto incluso que en ocasiones ha habido casos de menores asesinados por sus padres en una situación de contexto de maltrato. Entonces, bueno, pues, fijaros si la cosa puede tener consecuencias, ¿no? Hay que prestar mucha atención. Y quería hacer mención también a este famoso y polémico síndrome de alienación parental, el SAP, que, bueno, pues se ha utilizado, se ha traído en danza muchas veces, sobre todo en contextos judiciales. Y, bueno, decir que este síndrome no está incluido, no está ni reconocido por la OMS ni incluido en el manual diagnóstico, en el DSM-5. Lo acuñó Garner, aquí os he puesto, en el 1985, en el entorno, en el contexto del divorcio contencioso. Y según esta propuesta que él hace, implicaría que el hijo o el hija, o la hija, perdón, rechace y critique reiteradamente a uno de los progenitores de manera que parece un poco desproporcionada. Se atribuiría ese rechazo exagerado a la influencia manipuladora de uno de los progenitores sobre el menor. Y, bueno, a menudo, este síndrome que, insisto, que no está reconocido, de hecho, ahora últimamente está especialmente cuestionado tanto por entornos científicos como por entornos sociales, ha sido utilizado a veces como, pues bueno, pues como un argumento para acusar a las madres de manipulación, que manipulan a los hijos contra el padre y la lucha por la custodia. Entonces, bueno, pues mucho cuidado también, porque es verdad que este, en concreto, está envuelto en mucha polémica y, bueno, está, realmente no está contrastado y no hay suficientes pruebas empíricas para, de momento, para sostenerlo.